Las noticias más importantes de este lunes 5 de septiembre, a continuación en Noticiero LPG. La Fiscalía General de la República efectuó una nueva orden de captura en contra del tuitero Luis Alexander Rivas Amayoa, conocido como El Comisionado, en redes sociales. La recaptura se llevó a cabo instantes después de que Rivas enfrentara una audiencia inicial por el delito de desacato. El Juzgado Segundo de Paz le había otorgado medidas sustitutivas a la detención y una fianza de 10 mil dólares para quedar en libertad. La nueva captura fue informada en Twitter por el fiscal general Rodolfo Delgado, quien no precisó el nuevo delito por el que se le acusa ni en perjuicio de quién. Luis Rivas fue detenido el pasado 21 de agosto luego que informara en su cuenta de Twitter, arroba elcomisionado-bajo, que Karim Bukele, hermano del presidente de la República, estaba junto a su novia en una playa con un fuerte dispositivo de seguridad presidencial. La Corte Suprema de Justicia tiene hasta el próximo 30 de septiembre para resolver la extradición de Armando Eliú Melgar Díaz, alias Blue, fecha en la que el cabecilla de la Mara Salvatrucha cumple dos años en prisión provisional. Blue fue capturado por agentes de la Policía Internacional Interpol el 30 de septiembre de 2020. Fue detenido en la entrada principal del Centro Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, en La Paz, después de que el pandillero quedara libre de cargos relacionados con asociaciones ilícitas y homicidio. De acuerdo con la acusación federal, el Blue realizó desde El Salvador la coordinación para que pandilleros de la MS-13 cometieran crímenes en Estados Unidos. La Nación Norteamericana ha realizado en el último año reiterados llamados a la extradición. El más reciente ocurrió en junio pasado, ya cuando el presidente Nayib Bukele había anunciado su guerra contra las pandillas. El agente Gustavo Encarnación Lobato Murcia, policía con 22 años de servicio en la institución, fue presentado este lunes por la mañana por las autoridades del Ministerio de Seguridad. Es acusado de estar implicado en el robo de 60 mil dólares de un negocio ubicado en la Colonia Médica de San Salvador. El 25 de agosto pasado, Lobato Murcia, junto a otras dos personas, se presentaron como agentes policiales para llevar a cabo un allanamiento en la empresa de Imporza, donde robaron la cantidad de dinero antes mencionada. Lobato Murcia fue detenido en la vía pública en el auto con el que movilizó a la estructura criminal que colaboró en el robo. Le fue decomisado, además de la camioneta, más de 17 mil dólares, según informaron las autoridades. Sin embargo, no se especificó dónde se encuentra el resto del dinero de los 60 mil que eran en total. El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriazachicas, indicó que el capturado estuvo en delegaciones de la SACAMIL, en el Sistema 9-11 y, por último, en la Unidad Táctica Especializada Policial, UTEP, donde tenía el cargo de resguardar las instalaciones. Y denunciando al procurador de los derechos humanos en el país que simplemente está plegado al régimen. Miembros del Movimiento de Víctimas del Régimen en El Salvador se concentraron en el Redondel Don Rúa de San Salvador para marchar hacia la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Durante la protesta pacífica, exigieron que se agilicen los procesos de sus familiares que han sido capturados injustamente. Los asistentes también pidieron que los capturados sean juzgados uno por uno y que el proceso se haga de forma justa, efectiva y transparente. Además, se quejaron del costo de los insumos para los privados de libertad. En las instalaciones de la PDDH, las autoridades recibieron únicamente a tres representantes del colectivo. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.